La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Dios hace las cosas como Él quiere. Cuando usted más se planifica, se los dije el sábado, cuando usted más se planifica, vamos a hacer el culto así, así, vamos a hacer de esta manera, así, así, vamos a tratarlo de esta manera, vamos, sí, ok, sí, amén, sí, oramos, bien, sí. Y Dios sabe qué hace, te mete una patada en el tablero, te mueve todas las fichas y vos ni encontrás las fichas. ¿Y ahora qué hacemos? Y empieza Dios a hacer lo que quiera. Entonces, si Dios no dice lo contrario, vamos a seguir con este tema. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 4. Bueno, esto se lo voy a decir, no tiene mucho que ver con la Palabra, pero lo tengo acá. Ahora, entonces lo tengo que decir, porque si no, me va a molestar. Estaba estudiando evolución y genética. ¿Le gusta? Bicho raro, ¿no? Yo soy bastante bicho raro. Estaba estudiando un poco solamente para... sin comentar. Porque me gusta, y me gusta conocer todas las cosas que tienen que ver con la creación y con lo que Dios hace. Y le hablo evolución en el sentido correcto, científicamente correcto. No los inventos religiosos, sino en el sentido científicamente correcto de la evolución. Y estaba escuchando a un científico español hablando en inglés. Menos mal que tenía su título, porque era un lío. De no sé qué departamento de ciencias de una universidad de Estados Unidos. Y hablaba sobre la evolución de los seres vivos, de todos. Y estaba explicando algo nuevo respecto a la genética en cuanto al ADN. A los cromosomas, y explicaba toda la cadena de ADN. Los que entienden esto ya saben la función de cada uno. Bueno, explicaba un poco esa situación. Y de golpe dice algo que a mí me dio como un... Así, como si me hubieran encendido la luz de golpe, como cuando uno va caminando y le ponen un reflector adelante. Que me sorprendió. De Dios. No era cristiano. No era un video cristiano. No era una enseñanza cristiana. Pero, como dice un libro muy antiguo. De allá por el año 50, 60. Un libraco así, que es un libraco de arqueología histórica. Se llama, Y la Biblia tenía razón. Es un libro que si alguien lo quisiera conseguir hoy, ni se tome el trabajo. Porque vale fortuna. Es una cosa así, tipo enciclopedia. Lo más barato que puede estar son mil pesos como barato. Así que ahí no vale la pena invertir tanto. La Biblia tenía razón. ¿Por qué? Este hombre empieza a hablar de los últimos descubrimientos sobre la genética y la evolución. Y empieza a decir que en realidad no es como la errada teoría de Darwin. De que descendemos del mono. Algunos se quedaron mono. Sino no es como él pensaba. También eso fue hace 120, 130 años. La ciencia de esa época era muy atrasada al respecto de ahora. Dice que descubrieron algo particular. Y es que una herencia evolutiva que se transmite. Dios ayudame a explicar esto de la manera más fácil. Una herencia evolutiva que se transmite. Por ejemplo, si papá y mamá tienen los ojos verdes. Los dos, lo más probable, puede que no. Lo más probable es que los hijos tengan los verdes. Si papá y mamá son rubios, lo más probable, siempre hay un recesivo. Lo más probable es que los hijos sean rubios. Pero, pero, empezaba a hablar de otras características de la persona. No solamente los rasgos así normales, sino tendencia a enfermedades, complicaciones en el crecimiento. Una proyección, una proyección de la duración de vida. O sea, el estimado de cuánto puede llegar a vivir esa persona. Un montón de factores que tienen que ver, repito, con la tendencia, algunas enfermedades. Un montón de listas de cosas de este hombre. Se fijan en los padres antes de la pubertad. O sea, que cuando los genes, los cromosomas sexuales en el hombre, en los futuros padres, se forman y maduran, toman la experiencia que haya tenido esa persona hasta esa edad. ¿Sí me siguen? Esto quiere decir, para decir algo, una exageración y mal. Si la persona, si el joven se cuidó perfectamente hasta los 10 años, y ya se fijó en el cromosoma sexual que va a dar herencia a sus hijos, y a partir de los 13 hace cualquier cosa con su vida, no importa. El hijo va a nacer con una herencia correcta. Es una exageración, pero lo digo así para que lo estés entendiendo un poquito más. Y de golpe, hablando de eso, este hombre dice, escuche esto, escuche. No es cristiano, pura ciencia, no sé si esta no sería ateo. Este hombre dice, tus padres no determinan tu carácter y tu futuro. Yo le dije, a la mierda que yo. Tus padres no te condicionan a que seas lo que ellos son. Y la Biblia dice que nuestro pasado no condiciona nuestro futuro. Y la Biblia dice que lo que determina lo que vamos a alcanzar es lo que seamos hoy, no lo que fuimos o fueron antes. Y la Biblia dice que si mi papá tuvo cáncer, o si fue borracho, o si mi mamá fue prostituta, eso no quiere decir que yo tenga que andar obligatoriamente por esos caminos, sino que Dios hace en mi vida una nueva creación. Y genéticamente funciona de la misma manera. Quedé sorprendido. Empezó a dar un montón de detalles más, un montón de otras cosas más. Cosas que decían, ¿cómo es que la persona debería inteligentemente tomar decisiones correctas en la juventud para que sus hijos crezcan en forma sana y correcta? Digo, pero mirá vos. Encomienda al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de ti. Increíble. ¿Cómo es que tiene que saber prepararse, guardarse, cuidarse para después tener hijos que nazcan con un destino marcado por el camino correcto? Con menos tendencia a las enfermedades. Con menos tendencia a las vidas con problemas, o a sacrificarse, o a tener inconvenientes. Todo por lo que hagan en la infancia, en la niñez. Está como la palabra de Dios lo dice. Me viene a la memoria y termino con esto porque tiene algo que ver, pero no tiene mucho que ver con la palabra. Pero lo tenía ahí que me estaba... Salmo 139 dice que el Señor conoce, dice que Él ya había visto y leído los libros que estaban escritos en el interior de nuestra madre. Traduciéndoselo un poquito, quitándole lo poético, dice que Dios dibujó y conocía cómo eran tus genéticas, tu estructura genética y ella determinó, ella sabía qué es lo que ibas a alcanzar y lo que ibas a llegar a hacer. Tu futuro no depende de tu pasado. Tu futuro depende de tus decisiones de hoy. Tu futuro no depende de lo que hayan hecho los demás. Tu futuro depende de Dios que cumplirá su propósito en tu vida y que vos te sumes a ese propósito. Dígame, Juan 4. Ahora sí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. El sábado estuvimos hablando, voy a leer mucho más, pero usted vaya siguiéndome, prestándome atención y anotando. No, no cuento. El sábado estuvimos hablando de aquellas cosas que llaman la atención de Dios. Aquellas cosas que despiertan la atención de Jesús y cómo puede cambiar nuestro destino, nuestra vida. Aquellas cosas con las cuales por una determinación, una acción, un gesto, una palabra, algo, una locura, algo hace que Jesús se detenga. Jesús cambie lo que iba a hacer. Jesús diga algo. Y también cómo nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos también hacen que el Señor se detenga cuando dice ¿Qué palabra? ¿Dónde estaba lo que leímos? Mateo 16, 20, 22, 23, 21, 23 Cuando el Señor dice, deteniendo, volviéndose Jesús, dijo Apártate delante de mí, porque me sos adversario. Como una mala decisión, como una palabra fuera de lugar, como una acción basada en un pensamiento carnal, una acción basada en un pensamiento carnal, hace que Dios diga, salí. Y te conmina y te marca y te separa y te margina a un destino distinto, al que incluso Él tenía para vos. Hay una frase no cristiana que dice esto Usted es artífice de su propio destino. No es cristiana. No es bíblica. Digamos que es humanista. Ahora usted que dice, ¿es verdad o no? Uno, dos, tres, creen que sí. Y el resto, la mitad dudan y la otra mitad no saben ni que sí. ¿Es verdad o no? Son cuatro. O esta, sí. Usted es el artífice, el arquitecto, usted es el, digamos, el escultor de su propio destino. Porque Dios, si salimos, si entramos en una doctrina errónea en cuanto al cristianismo, me quiero tomar este tiempo para charlar, estoy así como contento, estoy tranquilo, y tengo muchas cosas que decir, no las voy a decir todas, pero necesito que usted entienda esto, porque esto me estuvo golpeando en la cabeza todo el día. ¿Por qué necesito que entienda? ¿Por qué necesito que usted se despierte a esto? Porque una decisión carnal, mientras usted es el escultor de su futuro, una decisión basada, perdón, en pensamientos carnales, puede llevarlo lejos del propósito de Dios, y Dios no va a hacer nada. O sea, Dios va a hacer algunas cosas. Dios va a llamar, Dios va a golpear, Dios va a insistir, va a poner algunas trabas en el camino, va a poner algunos desiertos en el camino, va a voltear algunos troncos para que uno tenga que andar esquivando, eso va a ser. Pero si uno insiste, 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 Dios no va a hacer más nada. Dios va a seguir, seguir el propósito que Él tiene para usted, aunque usted se hableje, lo va a intentar, lo va a llevar, y al último momento tal vez termine perdiéndose, saliéndose de ese foco. Pero así como hay cosas que llaman la atención de Dios, hay otras cosas que mueven su corazón, lo despiertan, lo animan, hay otras cosas que a Dios lo, a ver si me entiende esto, lo ponen inquieto. Y esas cosas son las que, como dice 4.3, o 4, no era necesario pasar por Samaria. Dios tenía una necesidad, Jesús tenía una necesidad. ¿Qué es lo que el Señor necesita? Porque si la Biblia dice que Él es dueño del oro y de la plata, en realidad no debe necesitar nada. Si dice que Él está sentado sobre el circo de la tierra y sus pies están en el estrado de su trono, entonces, ¿qué necesita Dios? Dios no necesita nada. Sin embargo, la Biblia dice que algunas cosas, el corazón de Dios es movido, las necesita. Por ejemplo, Dios necesita sacarte de la mediocridad. Dios necesita restaurar tu corazón y tu comunión. Dios necesita sacarte de la, escuche esto, marginación. Dios necesita sacarte del medio de aquellos que te quieren ahogar, oprimir, sacar del propósito de Dios. Dios tiene, vuelvo a decirte, un propósito con tu vida. El enemigo también tiene un propósito con tu vida. Y hay otros que alrededor quieren sacarte del propósito de Dios y llevarte a perderte lo que Dios tiene para tu vida. Al Señor le es necesario sacarte, le es necesario ponerte en un nivel más alto, le es necesario cambiar tu pensamiento, le es necesario cambiar tu visión, le es necesario sanar los quebrantados del corazón, abrir los ojos de los ciegos, restaurar a los cautivos, le es necesario. Aunque nosotros a veces seguimos dando vueltas en nuestros propios caprichos. Isaías capítulo 5, ¿qué haré yo de mi viña? La regué, la podé, la limpié, la 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 la. Y la tipa dio uva amarga. ¿Qué voy a hacer? A veces nosotros insistimos en nuestro capricho. El Señor es necesario bendecirte. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba así el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se ve que andaba con Jesús, salían Romero caminando, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, las versiones modernas dicen, y era la hora del mediodía. La hora sexta son las 12 del mediodía, en la Biblia. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Luego vuelvo a ese punto, quería leer esto para explicarle lo siguiente. La palabra Sicar significa embriaguez. Embriaguez. Bebida intoxicante, literalmente quiere decir Sicar. Esta mujer, esta mujer de Samaritana, de la cual no sabemos su nombre, si quiere la bautizamos Raquel. ¿Alguna Raquel acá? ¿No? Porque Raquel es un nombre típico judío. La bautizamos Raquel. Entonces, Doña Raquel vivía en la ciudad de la embriaguez. La ciudad donde sus pensamientos no eran muy claros. La ciudad donde se dedicaba a algunas otras cosas fuera de llevar su vida adelante. La ciudad donde sus problemas estaban medio apagados. Esos que dicen erróneamente, vengo a tomar para ahogar las penas. Las penas no se ahogan. Se ahoga uno y dejó la guita ahí. Las penas siguen igual. Cuando se despabila, volvieron todas juntas. La droga, el alcohol, droga, lo que fuere. Esa es la embriaguez. Poner esos mantos de distracción. Poner esos mantos de esa nube. Llevarte a un nivel donde la realidad parece que no es tal. Sin embargo, yo conozco una manera mejor de llevarte a un nivel donde la realidad no es tal. Sin estar borracho. Que está en el libro de Colosenses que dice. Donde la mira es las cosas de arriba. Porque estás sentado a la diestra de Dios. Y la primera vez que yo, bueno, que volví del exterior, la primera vez que volví del exterior en avión. Como el cholulo tonto de todo que por primera vez se hace el que sabe pero no sabe nada. Confundí la avenida General Paz con la pista de aterrizaje de Seiza. Y encima me creía inteligente vivo yo por eso. Claro, porque desde allá arriba se ve una línea nada más. Entonces el tipo de noche, el tipo, si eran las líneas rectas de la avenida, dice. Ah, ya estamos llegando a la pista de aterrizaje. Nada que, pero, nada que ver, nada que ver con la realidad. Cuando vos estás en las alturas, sentado a la diestra de Dios, tus problemas ahí sí se difumilan. Ahí sí no tienen la misma sustancia. Ahí sí se ven de otra manera. Ahí sí pasan a ser unas cosas superficiales. Pero tenés que vivir sentado a la diestra de Dios. Tenés que vivir conociendo la revelación de Dios. Tenés que vivir. Estoy entrando en la parte complicada. Esto me falta unos versículos más todavía. Esta mujer que vivía en la embriaguez era una mujer marginada y rechazada por su pueblo. ¿Por qué digo eso? Usted escúchame. Dice que era la hora del mediodía y a la hora del mediodía esta mujer salió al camino, fue hacia el pozo de Jacob a buscar agua. Un trabajo que hacían las mujeres normalmente. No había agua corriente, tenían que ir al pozo a buscar agua. No había mar cercano, tenían que ir al río cercano. Había que ir al pozo a buscar agua. Pero para la cultura de la época, la mujer tostada estaba mal vista. Una mujer bronceada era malo. Era hasta, digamos, de bajeza. El rostro bronceado mostraba a una mujer suela, más que a una mujer de su casa. Entonces las mujeres, en que hora ellos salían a buscar el agua y a lavar la ropa, apenas amanecía, estaban haciendo sus tareas. Como dice Proverbios 31, salen, lavan, preparan, preparan la comida y ahí juntaban el agua y se volvieron a sus casas para evitar el sol. Pero esta mujer, sola, salió al camino, en el camino de Samaria Judea, al pozo de Jacob, a buscar agua. ¿Por qué salió sola? Después le cuenta, más adelante, cuando seguimos leyendo, hay una situación particular, después del versículo 16 o 17, donde Jesús en un momento le dice, andá, llama a tu marido. Jesús es vivo. Jesús es vivo. Se hace el tonto. El Señor te pregunta a veces esas cosas que ya las saben. ¿Para qué te las pregunta? Te está dando la oportunidad y la posibilidad. Te da esa pequeña ventaja de vos bajar la cabeza. De ir ante Él. Como las tres veces que le da esa impresionante oportunidad a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Le recito de acuerdo a la nueva versión internacional. Apacienta mis corderos, mis ovejas, no me acuerdo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Me parece, negro, que acá hay algo que no lo entendimos. Parece una relación de pareja complicada. Cuando uno reclama una cosa y recibe otra. Tercera vez. Pedro, ¿me querés? Y ahí se entiende cuando en las versiones tradicionales dice, Pedro entristecido esta vez de que se me preguntara si lo quiere. Pedro, ya me di cuenta que vos de amor, nada. Decís todo, bla, bla, bla. Eso que prometen todo, pero después no de nada. Ahora, decís que me querés. ¿Vos está? Al menos. ¿Me querés? Tres veces le dio la oportunidad ahí, por una relación especial, para que él dijera una realidad. ¿Cuántas veces lo hace con vosotros? ¿Cuántas veces lo hace con vos? ¿Cuántas veces te sentís extrañado porque se afaste de algunas cosas, cometiste un error y nadie se enteró y no se descubrió? ¿Cuántas veces decís, bueno, Dios me está guardando? No, no, para acá, Chito. Dios no te está guardando. Dios está teniendo misericordia y dándote oportunidades. Nada más. ¡Adán! ¿Dónde estás? Claro, porque tenía una cúpula de criptonita roja que impedía que Dios viera dónde estaba Adán. Y el otro salió diciendo cualquier banana. Entonces le dice, anda a buscar a tu marido. Y la otra dice, no tengo marido. Actuó correctamente. Tenga mucho cuidado. Actuar correctamente. No siempre es lo correcto. ¿Alguna vez les tocó tener que tomar un colectivo cuando están haciendo trabajo reglamento? No de paro. Trabajo reglamento. Trabajo reglamento. ¿Alguna vez lo...? Es mejor que si estuvieran de paro. Cumple los horarios perfectamente. Solamente en aquella época cargaban 22 personas adentro del colectivo y nada más. 22 sentados, 11 parados, perdón, nada más. Trabajo reglamento. Muchas veces cuando uno hace lo correcto, en realidad, no está haciendo lo correcto. Ella respondió lo correcto. No tengo marido. Pero del otro no dijo nada. Sí, es cierto, le dice Jesús. No tenés marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que tenés ahora, no es tu marido. Y a mí me preocupa un poco porque la versión original, en griego, utiliza la palabra amer, que no es marido, es hombre. Entonces, literalmente, el Señor le dice, sí, es verdad, porque cinco hombres tuviste. El que tenés ahora, tampoco es tu hombre. Y yo digo, ¿habrá algo más todavía, eh? ¿No será que encima, no solamente que no era su marido, sino que se lo está sacando a otra? Ahora, cosa que vio ese dicho, ¿no? Pueblo chico. ¿Cómo se conocen todas esas cosas? Entonces, a la Raquel, sabe cómo andaba el Facebook en esa época, ¿no? La deschababan por todos lados. Otra que Real y todo el mambo que anda ahí. La tuiteaban, la publicaban, le sacaban fotos. En el pozo de Jacob y en el estanque de Betesda le sacaban fotos a la Raquel. Y compartían con todo el mundo y todos se enteraban que la Raquel andaba en algo... Sí, porque no es lo mismo decir Raquel. Raquel es más cerca. La Raquel es otra cosa. La Raquel andaba en algo torcido. Una mujer marginada, una mujer lastimada, lastimada en su fe, lastimada en su identidad. Una mujer que se sentía rechazada por sus pares, una mujer marginada en su pueblo. Ahora, ¿a quién le era necesario encontrarse a Jesús? ¿A las mujeres santas del pueblo? No, si la Biblia tiene más secreto y más misterio, es espectacular. Es increíble. Le era necesario pasar a encontrarse a la de mala fama que había tenido seis hombres y este sexto no era de ella. Si le contamos como que era cinco más uno. Porque Jesús hablando con los fariseos, le dice... Los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. Si usted se siente muy sano, tiene un problema. Si se siente muy sano, en Dios está enfermo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que si decís, está todo bien, Dios no se va, no va a vos. Pero cuando sabés que está todo mal, y aceptás que está todo mal, y vivís de acuerdo a la marginidad, y tenés un autobulling, ahora ya que está de moda decirlo, el bullying, antes no se decía así, antes era otra palabra. Ya que está de moda, uno se censura a sí mismo, se acepta que es distinto y marginado, entonces aceptando esa condición, se aguanta el palazo, se aguanta el insulto, se aguanta que lo señalen, acepta que lo señalen. En un momento en la película que estaba actuando este Nick, cuando él estaba haciendo un personaje inventado por él mismo, personaje como que él estaba trabajando como una cosa rara en un circo, un hombre de circo, estaba junto a aquel que lo había rescatado de otro circo donde lo tenían como un animal, y lo trataban metido en una jaula y le decían cosas como estas, pasen a ver a este hombre, si se le puede decir hombre, aquel a que hasta Dios le dio la espalda. Así lo presentaban, al personaje de este, metido en una jaula sin brazos ni piernas. Entonces cuando estaba conversando con este nuevo jefe, el nuevo jefe cuando él estaba pidiendo ayuda, antes de decirle mayor esfuerzo, mayor triunfo, mayor refuerzo, mayor gloria, antes de decirle eso, le dice estas palabras, lo mira y le dice, ¿Y vos querés que te ayude? Hombre, hombre, que si es que se te puede decir hombre, a quien hasta Dios le dio la espalda, lo humilló, lo avergonzó, lo arrastró. Y el personaje de Nick le dice, no me digas eso, porque eso le recordaba a su vieja vida, como otro lo había lastimado, y él no era así. Y este, escuché este, no estoy simplemente contando en una película, y este le dice, sí, porque vos te lo crees. Otro soporte. Le digo así porque es en lo que vos crees. Entonces cuando vivís en la marginación porque te señalan, te acomodás dentro de tu marginación señalado, y te sentís cómodo en tu huequito, y ella salía a las 12 del día, porque en ese momento no se encontraba con nadie, y ella salía a las 12 del día, porque no tenía identidad, no sabía ni siquiera quién era Dios. Y ella salía cuando no podía encontrarse con alguien que la pudiera señalar y marginar. Y nosotros nos acostumbrábamos a movernos o actuar de una manera donde no nos puedan señalar y marginar. Y a veces, ¡uy, me equivoqué! No sabés lo que me pasó en la calle el otro día. Me encontré con un vecino, casi le digo, Dios te bendiga. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Le pasó? Dios, ¿y le pasó que se lo contaron? A mí muchas veces me cuentan. No, sí casi. Ay, me equivoqué, si hasta me dijo no sé qué, le dije amén. Entonces parece que tenemos una doble vida. Nos acostumbramos a la marginación, vivimos, estamos cómodos dentro de la marginación, y nos creemos muy progresistas, pero vivimos para nosotros un evangelio de 1950. No te juntes con el impío. ¿Cuánto se formó o nació bancándose la palabra impío? Cuando yo le diga lo que quiere decir, se va a matarlo. No te juntes con los impíos. ¿Sí o no? O invento mío nada más. ¿Qué es un impío? ¿Me explicas por favor qué es un impío? Un pecador. ¿Qué más es un impío? Que no merece salvación. ¿Qué más? ¿Alguien que corrompe? Que corrompe el pensamiento. Uno más. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Uno más. Uno más. Sabiendo que hace lo malo, lo sigue haciendo. Sabiendo que hace lo malo, lo sigue haciendo. Corrompe la mente de otro. Pecador. Y que no merece salvación. ¿Sabe que todo eso es la definición de iniquo? El que hace iniquidad. Que dice la Biblia. Que no es el impío. Sí, a veces el impío hace iniquidad. Pero no es el impío. ¿Sabe que es el impío? El inconverso. ¿Sabe que quiere decir pío? Piadoso quiere decir pío. El que cree. ¿Alguna vez anduvo por la calle Pío Colivadino? ¿Y dijo que ese era un pájaro grande? El piadoso. El que cree. ¿Alguna vez se escuchó el nombre? El monte pío. Así se llamaban los bancos cuando empezaron a existir en la... Bueno, no era argentina. En la... En el Virreinato del Río de la Plata. El monte pío. El lugar donde usted iba y le daban crédito porque confiaban en usted. Creían en usted. El monte pío después se convirtió en un banco. Donde si creen en vos no te dan tampoco. Fidelidad. Fe. Confianza. El impío es el que no cree. Nada más. El que no cree. No, no, pida, no. El que no cree. El que no tiene fe. Literalmente. 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 La palabra griega apistía es el que no tiene fe. El que no cree. O sea, ¿qué necesita el que no cree? Le dije que tenía mil cosas para decirle que estaba muy tranquilo. Y en Romanos capítulo 9 dice, y Marcos Huilo cantó. ¿Y cómo creerán? Si es con la canción la saben, ¿viste? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Entonces, ¿el impío de qué es culpable? El impío es culpable de que usted no le predique. Y por eso lo sacamos, lo echamos de marginado. Nada que ver con el Espíritu de Dios. Ese Evangelio no es el que tiene el Espíritu de Dios. Ese Evangelio no es el Espíritu de la Biblia. Ese Evangelio no es el de la restauración. De cambio de mente. Cambio de posición. Salir de la mediocridad. Salir de la marginación. Esta mujer, doña Raquel, van a pensar que se llamaba Raquel. No se llamaba Raquel, lo puse yo. La Raquel vivía marginada y aceptó su marginación. Como vivía marginada y aceptó su marginación, empezó a dibujar su vida de una manera donde podía estar cómoda, pero no era feliz. ¿Hola? ¿Alguno acá? ¿Alguno que conozca esos caminos? Empezó a hacerse un personaje de su vida. Empezó a aceptar. ¿Vieron cómo dicen? Me voy a meter en un terreno muy complicado. Pero lo voy a tomar por mi parte para que nadie piense que lo digo por otra persona. Esa frase del gordito feliz, ¿nunca escucharon decir eso? Gordito feliz, o el gordito simpático, que es el que siempre cae bien. ¿Por qué simpático y feliz gordo? Le digo porque yo a los 12 años usaba pantalón talle 54. Entonces por eso hablo de mí. A los 12 años, más chico que mi hijo, usaba pantalón talle 54. Ahora usa 52. 12 años. ¿Por qué el gordito es simpático y feliz? Porque es la única arma que le queda para poder pararse de pie cuando todo el mundo lo humilla, lo critica, lo patotea, lo torea. Esa es la traducción correcta de bullying, el toreo. Te dibujás una vida, te inventás una vida que no es tu vida. Y pasás a entrar en un terreno que hay en el libro de Ezequiel, creo que no, creo que es Ezequiel, donde habla Dios de dos ciudades, dos hijas y dos ciudades, una de ellas se llama la no deseada. Y termina diciendo, nunca más te dirán no deseada, lo ruami, sino que serás deseada. Esta mujer que no tenía identidad, esta mujer que no tenía una posición, esta mujer que se edificó una vida, cuando Dios se acercó a ella, escuche esto, voy a dar dos puntos solamente y voy a dejar. Cuando Dios se acercó a ella porque al Señor le era necesario pasar por ese lugar y porque Dios estuvo especialmente dedicado a ella porque a Dios le importa lo que a vos te pase, no, Dios ni se acordó de mí. ¿Qué le puede importar a Dios mi vida? ¿Qué se va a detener Dios por mi problema? ¿Por qué Dios está viendo tantas situaciones en el mundo y me va a mirar a mí que soy esto? Bueno, esta era peor que esto. Y justamente porque esta era peor que esto, el médico que veía a un enfermo que necesitaba fue específicamente a ella. Me mata cada vez que dice le era necesario pasar por San María. Le voy a explicar un cachito más. Y voy a dejar tanta explicación sobre esto, pero quiero este íntimo detalle de esto. La posición geográfica de San María, geográfica, está al norte de Judea. Imagínense que San María es Córdoba y Judea es Buenos Aires. La tierra de San María es Córdoba y Judea-Buenos Aires. Y Galilea, para que ustedes escuchen un poquito más, es Salta. ¿Sí? ¿Más o menos se ubica? ¿Más o menos? ¿Lo tiene el mapa? Dice el primer versículo que Jesús iba de Judea a Galilea. ¿Sí? Jesús iba de Buenos Aires a Salta. ¿Ok? Y entonces dice y le era necesario pasar por Córdoba. ¿Estamos? ¿Por qué era necesario pasar por Córdoba? Porque está en el camino. ¿Y si está en el camino? ¿Para qué me lo aclara? ¿Por qué no me dice entonces cada calle que tomó? Cada monte que pasó. ¿Por qué no me nombra cada ciudad que tocó? No, pero me dice que era necesario porque la repetición me está diciendo ¡Ey! Es necesario que venga a rescatar tu vida. Hay vidas todavía que viven como la Raquel. No estoy hablando de pecados no estoy hablando de cosas ocultas estoy hablando de dibujadas estoy hablando de hacerte un personaje. Hay vidas algunos estos son los momentos donde yo no quiero a mí me encanta mirar a las caras ya lo saben pero en algunos momentos quiero evitarlo porque algunos piensan que le hablo puntualmente sépalo hoy entérese hoy si yo tengo que decirte algo ¿qué hago? te rompo la cabeza hasta que te lo digo cara a cara ¿o no? No lo hablo de acá la palabra de Dios es mucho más importante que dedicar la atención a una persona si tengo que hablar con una persona hablo con una persona hablo con uno pero muchas veces las Raqueles les encanta estar en la iglesia porque la casa es un infierno les encanta estar en la iglesia porque se las reconoce se las ama se las abraza digo las pero es las y los ¿no? entra le dan un abrazo un beso y se le dan dos besos hasta pesados se ponen después que lo acompañan que lo sientan está bien está relajado tranquilo escucha música se banca al pelado se va a su casa tranquila que está en su casa tiene que bancar a los pibos o al marido o a la esposa o hay que limpiar o cocinar o lavar acá y no querés volver a la vida que te hiciste y te dibujaste cuando Dios le habla cuando Dios te habla versículo 7 viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber Jesús le dijo dame como dice en el salmo dame hijo mío tu corazón dame de beber y la respuesta de la Raquel que es tu respuesta muchas veces hoy aprendí algo con Dios en esto yo en lo íntimo en lo personal y enfocado a los jóvenes cuando viene y le habla y le dice dame ella dice en vez de preguntar si querés preguntar qué tipo de agua querés por inventar natural fría templada como dicen en Centroamérica con hielo o al ambiente gracias al ambiente o con hielo en vez de preguntar de dónde querés el agua cómo la querés cuánto querés la respuesta de la mujer no tiene nada que ver con la pregunta de Dios la respuesta de la mujer dice cómo vos siendo judío me pedís a mí que soy samaritana si los judíos y samaritana no se hablan qué tiene que ver con la pregunta que le hizo Dios cuando Dios te habla cuando Dios te dice dame tu corazón cuando Dios te dice vení a mí cuando Dios te dice blanqueemos empezamos pero señor me estás hablando a mí me estás hablando al otro señor es una palabra para mí no seguro que es para el hermano tal pero señor no ves que tengo tal problema y tal necesidad y hay tal situación pero no ves que estoy muy lejos estoy cansado y estoy cargado no ves que hay un problema en mi casa no ves señor la Raquel la Raquel cuestiona a Dios la Raquel no obedece a Dios la Raquel cuestiona a Dios porque digo que tiene que ver puntualmente con los jóvenes porque así como muchas veces uno hace lo correcto y en realidad no está haciendo lo correcto los jóvenes tienen la tendencia ahora de obedecer cuando están de acuerdo no le pasa en su casa eso es obediencia no eso es estar de acuerdo obediencia es no estoy de acuerdo pero no ocasión me pasa mucho con uno cuando hablamos a veces algunas cosas y me dice no pastor mejor podríamos hacer así entonces yo digo no vamos a hacer así y la respuesta automática si pastor no vos no sos vos no sos precisamente no no sos obediencia al estar de acuerdo donde hay Dios o una bendición pero la Raquel la marginada la señalada la que no tiene conocimiento de Dios cuestiona último punto y seguimos el sábado la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de ver que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo segunda palabra de Jesús a la samaritana si conocieras futuro imperfecto si conocieras que quiere decir conocía o no conocía no conocía si conocieras el don de Dios que es el don de Dios no me digan don idónea vamos que ya termino si conocieras el don de Dios no sé como dicen las modernas ya no tengo ni idea no me fijé el don don es un regalo si conocieras lo que Dios te puede dar eso está diciendo si conocieras lo que Dios te puede dar si entendieras lo que Dios te puede dar si abrieras tu cabeza si en vez de cuestionar te dedicaras a entender lo que Dios te puede dar amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que tengas salvación así como prospera tu alma así como cambia tu mente los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes son pensamientos de paz y no de mal para darte lo que estás esperando si conocieras lo que Dios te puede dar entonces dice le pedirías entonces le pediría saltamos la Biblia y el Señor y el apóstol dice hasta ahora pedís pero no recibís dice el Señor Jesús pedís y no recibís porque nada pediste en mi nombre dice el apóstol Pedro pedís para gastar en tus deleites dice el Señor nada lo has hecho en mi nombre entendiste que al que cree todo no es posible si conocieras lo que Dios te puede dar no cuestionarías si entendieras si conocieras lo que Dios tiene que darte puede darte entonces pedirías entonces pedirías por lo tanto Él me está diciendo que no pedís y la Biblia dice que el que pide entonces ¿por qué no recibís? el que busca encuentra al que llama se le abre ¿por qué no pedís? no pedís porque te concederás poca cosa no pedís porque te crees marginada no pedís porque te consideras señalada no pedís porque te acostumbraste vivís en tu búnker en la vida que te hiciste con el castillo de muñeca que te hiciste con la forma que te hiciste con la simpatía que te hiciste saliendo de tu casa no pedís porque crees que Él no te va a dar porque Él ni siquiera te mira no pedís porque no conoces lo que Dios propone pero si yo vuelvo a versículo 4 donde dice le era necesario pasar por Samaria la necesidad de Jesús era que entiendas que podés pedir la necesidad de Jesús es para que abras tus ojos abras tus oídos y te pongas en la posición del llamado de Dios del señalado de Dios del buscado de Dios y del marginado de Dios porque la palabra santo quiere decir apartado para Dios separado del resto del mundo separado de otros en la misma condición como si Dios mete una mano en un tacho en un bol de arroz de azúcar de lo que usted quiera arroz que se agarra más firme y lo saque y lo pone afuera sos de la misma esencia tenés las mismas condiciones tenés las mismas capacidades pertenecidas al mismo grupo pero porque Dios se le dio la gana Él te sacó y te marginó te apartó para ahí a partir de ese momento la Raquel empieza un sinfín de palabras que ahí lo dejo y sigo el sábado y hay tres situaciones más donde empieza a revelarse su espíritu y donde empieza a mostrarse que en realidad ella conocía mucho de Dios y sabía mucho de lo que se hablaba de Dios y conocía las formas y sabía que termina la adoración y viene la ofrenda y el llamado a los nuevos y sabía que después el primer día del mes está la Santa Cena y está la dedicación de Dios y ofrenda y sabe que al fin de año tenemos la cena al fin de año sabía todo esto entonces se acomoda al ritmo pero eso no quiere decir que lo que busque encuentre eso no quiere decir que conozca el don de Dios eso no quiere decir que tenga lo que uno pueda voy a orar por lo que quieran y se quieren antes de orar vamos a presentar nuestra ofrenda y mismo al Señor Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela los esperamos los miércoles a las 20 horas sábados 19.30 y los domingos reunión de jóvenes a las 18 horas vení a encontrarte con tus sueños 2 3 2 2 3 2 7